Así es, conjuntamente con las filiales e incluso con las autoridades del IES a nivel provincial hemos organizado un programa especial para llevarlo a cabo en el tramo de la calle 10 de agosto entre Olmedo y Sucre. Esa parte la vamos a cerrar para desarrollar el programa solemne, programa artístico y recreativo. Es decir, que nosotros a partir de las 9 de la mañana realizamos la sesión solemne y entre los puntos más destacados está la intervención de la parte administrativa del IES para exponer los trámites que ellos atienden en la planta central. Y, por ejemplo, cuestiones de préstamos quirografarios, hipotecarios, fondos de reserva, etc. Y también la intervención de lo que es la administración del Hospital Básico Colapsado del IES que ellos explicarán los servicios que ofertan tanto a los afiliados activos, jubilados y seguro campesino. Ellos también tendrán una carpa donde exhiban con imágenes cuáles son los servicios que prestan. Aprovechamos también para nosotros tener una carpa de exposición de la lucha social por los dos hospitales, tanto de la reapertura del hospital cerrado de Pina Torres de Concha, que ya va a tener 6 años, y también la lucha por la construcción del nuevo hospital del IES. Igual tiempo, donde prácticamente no hemos conseguido casi nada, en el hospital cerrado de Pina apenas se consiguió el arreglo de los servicios básicos de la zona de emergencia, pero todavía continúa cerrado. Y acá en el IES apenas nos dijeron que se inició el tercer estudio para el proyecto de construcción del nuevo hospital, pero está detenido. No tiene financiamiento y no tiene el presupuesto. Doctor, esta reunión o esta celebración por el día del jubilado, ¿cuándo se la va a realizar? ¿Qué día? El día lunes 18, a partir de las 9 de la mañana. Ya para eso contamos con el equipo de amplificación, que nos brinda la facilidad el municipio de Esmeraldas. Tenemos para dar un refrigerio a los jubilados asistentes, y aprovecho esta oportunidad para invitarlos cordialmente a esta celebración conjunta que vamos a hacer, no solamente los jubilados que pertenecen a la federación, sino también a otras asociaciones de aquí, de la provincia de Esmeraldas. Don Jorge, como todos los jubilados son personas adultas mayores de la calidad de edad, el día de ayer la Casa de la Cultura le entregó al secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, y también a la presidenta de la... Bueno, a la licenciada Nayade... Nayita Angulo. Nayita Angulo, la ordenanza impresa para la ordenanza del adulto mayor. ¿Qué le parecía? Si lo puede hablar un poco de aquella. Sí, claro, incluso conozco, porque yo también entregué un borrador de esa ordenanza, y estuve en el lanzamiento de esa ordenanza conjuntamente con el Consejo Consultivo de los Adolescentes y Adultos Mayores del municipio. Me parece una aplicación ya en el territorio, en la provincia de Esmeraldas, o en el Cantón Esmeraldas, es la ley orgánica del adulto mayor. Antes era ley del anciano, donde se establece muchos derechos que muchos compañeros adultos mayores, incluyendo hasta los jubilados, no conocían. Y que ahora, a partir de la difusión que está haciendo la organización de la compañera Nayita Angulo, se está conociendo. Incluso yo he participado también en la socialización de esa ordenanza. Pero, sobre todo, también falta el concurso de las entidades que tienen relación con dar esos derechos. Por ejemplo, nosotros hemos pedido que tanto el municipio, cuando es el tiempo de cobrar los impuestos prediales, exhiba afuera públicamente el precio o la excepción que tenemos los jubilados. No solamente de pagar el 50%, sino de que estamos con la excepción de pagar cierta cantidad por nuestras casas, cuyo valor sea hasta 200 mil dólares, creo que es así. Y en los servicios básicos, por ejemplo, lo que se exhiba en el agua potable, cuál es el porcentaje que deben cobrar a los usuarios de la tercera edad. Lo mismo en CENEL, en la empresa eléctrica, que se exhiba públicamente. Así como tienen los buses que nos cobran, dice, adulto mayor paga 10 centavos, o 15 centavos, perdón, 15 centavos, así estas instituciones tienen la obligación de exhibir los precios que corresponden pagar a la tercera edad. Gracias. 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 Gracias.